Sí, sí, anda mío mañoso. Sí, ahora me dijo que no, que ya quedarse solo, que me quedara con él hasta que se durmiere, imagínate. No, no creo que haya problema. No, de hecho me dijo que es feliz de que yo me fuera contigo al cajón, así que... ¿Cómo lo hacemos? ¿Me pasé a buscar tú o...? ¿En la mañana? Sí, sí, así aprovechamos, obvio. Ya, hablamos entonces. Ya. Chau. ¿Escuché bien? ¿Te vas a ir al cajón del Maipo con esa imitación barata de Carlos Marx? Sí, escuchaste bien. ¿Y con quién piensas dejarlos? Porque, que yo sepa, a mí no me ha pedido nada. No, pensaba llamar a la señora Amalia para que se quedara con ellos, tranquilo. No, esa bruta, no, 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 no. Me ha roto dos copas bacanas, de ninguna manera. Esa mujer no va a entrar en esta casa por sobre mi cadáver. ¿Qué? ¿Y no, entonces? Entonces ocupo la superaplicación de baby sitter y llamo a una baby sitter, punto. Qué madre más desnaturalizada. O sea, ¿vas a dejar al Pipi y a la Lucy con esa desconocida? O sea, por favor. ¿Y vas a recaer en ese intelectualoide trasnochado? Feliz, no los dejo con esa desconocida. Si tú te quedas con ellos y los cuidas este fin de semana estaría muy agradecida. En serio. Ok. Ok. Yo me voy a quedar con ellos. Pero que te quede claro, ¿ah? Que yo no estoy para nada de acuerdo con que te vayas de viaje con... ¿Con quién? Me quedó super claro. Ah, y o sea, te da lo mismo a lo que yo piense. O sea, definitivamente te está haciendo muy mal las lucas. Ah, no, no, no. Pero, o sea, ¿no respetas ni siquiera mi opinión? No, no es... No es eso. Ven, denme un abrazo. Pero, ¿cómo no voy a respetar tu opinión? Por supuesto que la respeto, pero ni siquiera yo estoy segura de lo que estoy haciendo. Pero, ¿por qué lo vas a hacer entonces? Por el Pipe. Por mi hijo. Por lo menos tengo que intentarlo. No, chica, no. No, si no va a ser nada tan fácil. Piensa, pues si con mi prontario, ¿qué es? Me va a dar trabajo a nadie, pues. No, 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 no digáis eso. Pero si es verdad, ¿por qué querís que te diga? Pero si es verdad, pues es cosa de mirar lo que ha pasado, ¿o no? ¿Y a dónde vamos a sacar plata para el cabrón, chico? Y vamos a ver cómo funciona este país, pues acá si no tenéis plata para educación, para salud, estáis cagados. Y nosotros no tenemos plata, o sea, estamos cagados. No, 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 nosotros no estamos cagados. No, estamos bien, tenemos salud. Tú estás vivito y estás coleando. No importa, si me han mandado puras cagadas, pues. Ya. Puras cagadas, por lo que... Pero córtala, Mika, a ver, mírame. Mírame, en serio, mírame. Oye, tú eres un gallo bueno. Eres bueno, eres bueno. O sea, te has mandado cagadas, como todo el mundo. Pero cuando la gente habla contigo, se da cuenta que eres bueno de adentro. ¿Y de qué sirve eso? Dime, pues, ¿de qué sirve eso? O sea, a la hora de ir a pedir pega, ¿de qué me sirve ser bueno? Después el loco ve los papeles, revisa los papeles y se nota que tengo antecedentes. Pues estoy cagado. Ah, sí, pero es que quizá ahí estuvo el problema, pues, Miki, que no le dijiste la verdad a ese caballero desde un principio. Pero chica, ¿cómo le voy a decirle? ¿Por qué me estáis diciendo? Pero obvio, siempre tenés que ir con la verdad por delante, pues, Miki. Tenés que ir y decirle, ¿sabe qué? Necesito trabajar. Tengo antecedentes, sí, pero estoy rehabilitado. Voy a ser papá, necesito la pega. Así nadie después te va a poder sacar ni una cuestión en cara. No sé, pero... ¿Puedes decir? Sí, po. Hazlo por tu hijo. Y hazlo por ti también. Igual yo no quiero que tú pensés que esto... Yo lo tenía planeado de antes, ni mucho menos, ni que lo había pensado. Solamente que estábamos conversando y yo me vi confundido y... No sé, pasó nomás, Matilde. Pasó, no tengo otra explicación, ¿ya? Pero... Pero, Matilde, mira. Yo sabía que no podía quedarme callado porque tú no te merecís no saber esto. Gracias. Gracias por la consideración, de verdad. Yo sé que no es una excusa, ya, pero... Pero son tantas cosas las que nos han pasado. A los dos, digo, pero también... Pero también me han pasado a mí. Y yo me he visto, no sé, angustiado, asustado, un poco confundido. Me he sentido súper presionado en este tiempo. O sea, me borraste con tu jefa. Quizás eso me pasó a la... Me borraste con tu jefa por mi culpa. No. Porque yo te presiono mucho por eso. No, no, por ningún motivo yo no he hecho eso. Asúmelo. Por último, asúmelo como un hombre. Nosotros sabíamos perfectamente que esto podía pasar y yo te dije a ti. Yo te lo dije desde el primer momento en el que supe que ibas a trabajar con esta mina, ¿o no? ¿Y qué pasó? Me hiciste sentir como una mina loca. Como una cabra chica enrollada. Me dijiste que... Que tenía que confiar en ti. Que entre ustedes dos no pasaba nada. Perdóname. Me... Me equivoqué. ¿La querí? ¿Te gusta? ¿Querí estar con ella? ¿Qué? No, no, no. No, no sé. No, no. No, no. No sé, Matilde. Ella me dio un beso y pasó. Ay, ay, ay. ¿Sabés qué? Ya no quiero escuchar. No quiero escuchar. No quiero escuchar lo que pasó con ella. No quiero escuchar lo que pasó con ella. No, no separan las cosas. Yo sé perfectamente las promesas que te hice. Que te voy a ayudar a sacar al Tommy de la casa de la Mónica. Y eso voy a hacer. Yo no te voy a fallar, Matilde. ¿Me sentiste con tu jefe? Me decís que no me vaya a fallar. ¿Te das cuenta? Matilde, no me digas. Yo voy a ver cómo saco al Tommy de esa casa. Pero yo y mis problemas que te tienen tan para la caga ya no son asunto tuyo. Llegamos hasta acá. Nosotros llegamos hasta acá. No. Matilde. 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 Matilde, abre la puesta, porfa. ¿Se le ofrece algo, señorita? Sí, Marita Luzo me ofrece algo. Mira, la verdad es que yo me acabo de hacer la francesa. ¿Lo puedes ver? Linda, ¿cierto? ¿Y tú esperas que yo ande pelando una mandarina, una naranja o lo que sea? Disculpe, señorita. Disculpa es aceptada. Entonces, además, la manzana peladita y picadita. ¿Ya? Enseguida. Permiso. Sí, rapidito. Mi amor, yo creo que hay que quitarle la campanita a esta niñita. Si no, la va a ocupar hasta para ir al baño. Tienes toda la razón. Está gracioso, gordita. Sí, de verdad. Sí. Ya, a ver, a ver, a ver, por favor, pueden parar de comerse en la mesa. Es asqueroso y hacen que se me quise el hambre. Déjate hablar así, déjate hablar así. Acostúmbrate a ver cómo es una pareja de verdad, plena y feliz. Porque esto es una pareja plena y feliz. Sí, sí, súper, súper. Plena y feliz. Ya. Ya, córtala. No, qué pesada. Qué pesada. A ver, déjate, dije todo manchado, ya. Y ahora concéntrate aquí. Mira, 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 mira mi celular, el mío, el mío. Sí, ya. ¿Qué? Cuéntame. Miren esto. Esta casa es maravillosa, realmente espectacular. No solo por la luz que tiene. Mira la luz, por favor, en los espacios. Para mí es súper importante eso. Sí, siempre lo importa. Porque Feng Shui siempre habla como de la iluminación de los espacios. Entonces, además tiene la ubicación maravillosa en plena dehesa. Bueno, estar en la dehesa es como estar en el centro de todo. Sí, pero no sé qué de malo le encuentran a esta casa. Es espaciosa, es cómoda, además está adornada maravillosamente por usted, mi amorcito. Lindo, lindo, gracias. ¡Para! Insoportable, tonto, insu... Escúchame. Dígame. Esta casa, gordo, es cierto, es preciosa. Yo la decoré linda, ok. Pero nuestra familia necesita un cambio energético, de verdad. No, no, no. Además han pasado tantas cosas malas acá. Que salgamos de aquí, vámonos. Si usted la hace feliz, a mí me hace feliz. Y a mí. Oh, 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 pega. Lo siento, vengo al tiro, ¿eh? ¡Tan rico! Acabo de comprar esta botella de champán pensando en ti. Esta aladita. ¿Te espero en tu depa o estás muy ocupado con tu gordita? ¿Quién me manda a trabajar en un equipo de fútbol? Otro incendio del Renca Junior. Voy a tener que salir. Ahora hay reunión. Ahora, ¿pero cómo ahora va a salir, mi amor? Sí, bueno, la pega es la pega, pues, mi amor. Además hay que ganarse los porotos si queremos tener una casa nueva. ¿O no, mi amorcito? ¡Ya! Volver lo antes posible, ¿ah? Ok. ¡Besitos! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Ay, tan lindo que es! Se le ha traído. No, no, es que ¿sabes qué, Marita Luz? No puedo comer. La verdad es que estos dos me quitaron el hambre. Así que ahora, no sé, inventa, prepara algo para las náuseas porque quiero vomitar. Gracias. Ahora. Muy bien. Ya. No puede ser tan pesado. ¿Qué? En sopo. Pero es que es madre la guata. Bueno, la viví, yo la conocí por ahí en el año 84. La viví mi señora, mi esposa. Compañera de mi vida, casi de 30 años. La madre de mis hijos. 84, 34. ¿Quieren que les cueste algo? Y la amo. Después de tantos años la amo. No, 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 no. Yo no sé qué sería de mi vida sin ella. ¿En serio? Pero es mujer. Una buena mujer, sí. Pero cuando le baja le digo, es terrible. Oye, ¿me le puedo hacer una consulta a don Ernesto? Háganle, como dicen por ahí. Pero yo quiero que usted me contente la firme, sí. Usted ha trabajado con las mujeres más lindas de Chile. ¿Cierto, compadre? Sí. No solo de Chile, del continente, diría yo. Claro. Modesto. Oye, usted me va a decir que nunca, nunca, nunca le deja a la vida y le puso... No, 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 no. No, yo soy hombre de una pura mujer. No. No, 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 no. No. O sea, porque usted trabajó, por ejemplo, con esta cabra, con la... ¿Cómo se llama? Esta que canta lindo, compadre. La Marlene, la Marlene, la Marlene. ¿Escuchó el disco nuevo? No, el disco con la que canta lindo. ¿Eh? ¿Eso? Ah, la verdad. ¿Tú le gustó el disco y lo escuchó? Sí. No, bueno. Sí, qué bueno. Sí. ¿Cierto? La barrera de él, no, una gran amiga, una gran amiga ahí. ¿Y eso? No, no, no. Ya, pero también trajo con la cosa mala que te gusta a ti. Ah, la Pamela Díaz, la fiera. Sí, un sí de la fiera. No, buena compañera. Un sí tampoco, nada, nada, nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y la otra que le gustaba a usted compara la...? La Purotito. No, 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 no. ¿Y la Leona? ¿La Leona? ¿Cómo se llama la Leona? No, la Marlene, que es esa. Sí, esa. No, no, no. Ni la Leona, la Chávez, todas han trabajado conmigo, pero no... La Betsy Camino. ¿Y la Betsy Camino? Ah, no. La Betsy Camino sí. La Betsy Camino se equivoca allá, ¿no? No, no. La Betsy Camino, la Betsy Camino. No, 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 no. Es compañera de trabajo. Justamente la estoy esperando ahora, pero es una compañera de trabajo. ¿En serio? Sí, en serio. Es increíble, pues yo. Yo pensé que sabía alguien en Chile que estaba, no sé, pues, que era como anti-macaedismo. Era usted, pues, Néstor López. Nadie está libre de esa plaga. No, no sé. Todos los chilenos somos macaedos. Todos, todos. O no, compadre. Bueno, es que yo no sé, yo no soy casado. Pero cuando fue casado... No, no sé, nunca he estado casado. Pero bueno, si estás emparejado o casado da lo mismo, ¿no? No, no, no. O sea, de repente he tenido pareja, pero no, no... Nunca he convivido con nadie. Yo soy soltero. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Es que ahora me cayó la teja. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Usted es de esos que dicen... ¡Es mi vida! No, no, no. No piense mal. No, no, no. No, no, no. ¿Usted está equivocado, señor Beloni? No, no, no. Tranquilo. Ya, ya, compadre, dígale algo. ¿Quién quiere que le diga ese sospechoso? ¡Ya corte! ¡Cospechoso! ¡Sospechoso! No, no, no. Tranquilo, perdón. Tranquilo, compadre. Usted, mire, yo soy un hombre de mente amplia. Soy un hombre que trabajaba en espectáculos 30 años, trabajando con Transformers también. Así que tranquilo. Pues que usted está equivocado, si yo no soy de lo que usted... ¡Córtela con el de ahí! Oiga, ¿sabés qué? Usted me... me golpeó. A ver, porque... yo tenía un viaje suya. Totalmente diferente, güey. Así que lo felicito que lleve tantos años con su mujer. Muchas gracias. Porque... seamos sinceros, o sea, con tanta belleza cerca. Sí, pero mire, al fin... todas nos paquean. Igual. Son todas... Son todas iguales. Diferentes carayos, hermano. ¿No? Yo quiero aclararle una situación, sí. Pero, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Yo le voy a decir una cosa. Puede que usted tenga razón en lo que está diciendo, ¿no? Pero yo le quiero contarle mi experiencia. O sea, yo 20 años casado. ¡20 años! Portándome, pero un siete, un rey como mujer. Con mi familia, dándoles todo. Y de repente, por cosas de la vida, del destino... Llega una foto, qué sé yo... Dándole un beso así, un beso... Hasta sin ganas, con una mujer. Ya está bonita. Y... Y resulta que ahora soy el peor ser humano en la tierra. El peor ser humano, ¿sabés? Me echaron de la casa. Mis hijos no me quieren saludar. Hoy día estoy de cumpleaños. Ninguno me mandó ni un mensaje. Ni de texto, ni un whatsapp, nada, nada, nada. No, eso es feo. Feo, feo, yo digo lo mismo. Pues no te va a darle un abrazo de feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Un feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Oiga... ¿Y nos va a rechazar el whiskycito que le invitamos con mi compadre? Por el cumpleaños. ¿Sabes lo que va a hacer? ¿Quiere que sea honesto con usted? Es que cuando a mí se me calienta el hocico... ¡No! Pero si es uno, no va. Uno no es ninguno. Me va a quedar... ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un dormito! ¡Un dormito! Espérselo al labio. Es como viejas suite... Es que es eso. ¡C Shar! ¡Estaba rico, no! ¡Ja, mío! ¡Ah, vamos, chaval! ¡Y vamos, chaval! ¡Eh, eh! ¡Salud! ¡Salud! ¡Quelemo, quelemo, quelemo! ¡Quelemo! Caballero... ...pa tomar eso, quiere tomar otra cosita... ¡Eh... ¡No, no! Estoy bien. No, a lo mejor una primavera sin alcohol. Una menta franquita. ¡Ah! ¡Qué loco! ¿Quieres flaco? ¿Quieres un charron de lo mente? ¿Ya? ¿Ya? No con tanto hielo. ¡Ah, eso! ¡Este parón lo alumbra! ¡A pie! ¡A pie! ¡Es la fricara! ¡No, no! ¡Es de cumpleo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Salud. Por las reuniones de emergencia y por las esposas ingenuas. Es que mientras tú estabas ahí hablando, yo no podía dejar de pensar en mi jefecito. Me lo imaginaba ahora disfrutando de su primer gran regalo de la vida, su primer deportivo. ¡Ah! 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 Absolutamente no. ¿Verdad no? ¡Que lata! ¡Que lata cuando desconfían de uno! ¡Que lata! ¡Súper mata pasión! ¡En serio! ¿Quién te crees que soy yo? ¡A ver! Mira, escúchame. Gracias a mí, esa gallinita va a estar contenta y relajada. ¿Tú alguna vez te hubieras escuchado hablar de las gallinitas libres? Sí, claro. Pero una cosa es una gallinita libre que está tirando los huevitos a la chuña. ¡Ay, qué lento! ¿En verdad qué te pasó hoy día? ¿Estás como distraído? ¿Hay algo que te está distrayendo? Dime tú. Sí. ¿Puede ser algo así? Mira, ¿a quién le conviene que ese hombre esté fuera del club día y noche? ¿A quién le conviene que se da la toma de decisiones para irse a vivir la vida feliz? ¿Mmm? A Tipo. A su asesor financiero. A su querido Erick Ferraz. Erick Ferraz. Erick Ferraz. Te tengo miedo. Estoy seguro que si me pillas volando bajo, me la vas a hacer a mí también. ¿Tú creí? Sí. Estoy seguro. ¿Mmm? Como una cosita así. ¿Mmm? No contesté, no contesté. Pero voy a rotina. Es que es mi querida esposa y yo soy un hombre de familia. ¡Qué atroz la esposa! Ya, pero... No. Aló mi amor, ¿qué pasa? Te extraño. No me gusta que trabajes tanto y menos hasta ahora. Bueno, yo también la echo de menos mi amor, pero esto va para largo. ¿Pero cómo tanto así? Lo que pasa es que la gente de contabilidad se mandó un condoro y usted sabe que la gente de impuestos internos no perdona el asunto de los tiempos, así que me tuve que traer la pega para acá, para el departamento. ¿Y cómo entonces se me va a dejar durmiendo solita? ¿Quién más que yo? Me encantaría hacer cucharita con usted, mi amor, pero lamentablemente le tengo que cortar ya. Yo estoy ocupado. Que sueñe conmigo. Chau, chau. Aquí el único de temer eres tú, parece, ¿no? Ajá. Ay... ¿Qué pasó, mamá? ¿Te dejaron pagando? Ay, pesa. Bueno, obligada entonces a dormir abrazando una gorda almohada. Ajá, ajá, ajá. No, fíjate que no, 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 no. Tú vas a tener que poner el despertador en tu celular porque yo voy a salir, voy a darle una sorpresa a él. ¿Tú vayas a salir? Sí, yo voy a salir. ¿Y a esta hora? ¿Y qué tiene esta hora? A ver, mamá, ¿sabes lo que pasa? Es que yo... Es que yo no entiendo en qué momento te enganchaste tanto a ese estafador de cuarta. Ay, mira, me trata bien, es varonil, es súper bien portado. Hacía tiempo que no me sentía así con un hombre, tan segura, tan protegida, ya está. Uy, uy, te perdí, te fuiste. Ay, pesa. ¿Dónde está mi mamá? Ya, aquí estoy. Me voy a alegrarte, mamá, de que yo esté tan feliz. Sí, estoy feliz. Ya, bien, eso. Hace tiempo que no me sentía así y ahora me voy a arreglar un poquito. Me voy a dar una manito de gato porque voy a preparar la sorpresa de su vida para mi gordo. Ay, que le ponés color, ya. Yo les dije, ¿qué dijo él eso? No me dejo pedo, yo lo de ti. No, verdad, verdad, verdad. Oiga, pero, ¿quiere que le diga algo a don Ernesto? Con mucho respeto, ¿no? Digo, hermano. Yo siempre respetaba mucho a don Ernesto Beloni. Pero el chocomete es mucho más entretenido. Qué divertido, qué divertido. Qué divertido. Qué divertido. ¿Qué? 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 Ya, pero no se ponga violento. Ah, no, no. No, no, no. Ah, no, no. No, no, nada. Ah, no, no. Ah, no, 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 no. Lo puedo tocar, lo puedo tocar. Lo puedo tocar, lo puedo tocar. ¡Ah, no, no! Es la misma, es la misma. Es la famosa, hermano. Es la famosa. 30 años de estos tres. 30 años. Sigan, sigan la luz, sigan la luz. ¡Samos con la luz! ¡Samos con la luz, salamos con la luz! ¡Cacho! ¡Malo, malo, malo! ¡No estamos viendo en vivo! ¿Cómo se echa forma? ¡Ah, qué quiero! ¡Véntil ahora! ¡Vamos, vamos! ¿Qué, yo? No, no, no. ¿Por qué no? No, no, ¿por qué no? ¡Ay, pues bien! ¡No! A ver, yo quiero también. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tranquilo. Es que no lo está haciendo hacer ridículo. ¿Por qué es ridículo? Soy protifuncio, Carlos Alberto. No me llamo Carlos Alberto, señor. No me llamo Carlos Alberto. Me llamo... ¡Ah, no, no! ¡Nostroso! Ahí, 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 ahí. ¡Más! ¡Pócale, pócale, pócale! ¡Pócale, pócale! ¿Quiere escribir igual? ¡Igualito! ¡Pócale, pócale! ¡Pócale, pócale! ¡Pócale, pócale! ¡Pócale, pócale! ¡Mira, pócale! ¡Ya! ¡Me siento como chicopito! ¡Pócale! ¿Cómo que es? ¡Ah! ¡Ridículo, compadre! ¿Cómo sabes? ¡Ridículo! ¿Cómo? ¡Es ridículo! ¡Ahí! ¡Epa! ¡Ya! ¡Me siento ahora sí! ¡Ah! ¿Aquí quiere decir una cosa entre nosotros? ¡Ah! ¿Qué quiere decir una cosa entre nosotros? ¿Entre nosotros? ¿Entre nosotros? ¡Ya! ¡No hay socopili! ¡Si no hay africanos! ¡Ah, no! ¡Sí, señor! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un africano! ¡A un africano! ¡Pócale! ¿Cuál es el africano? ¡Ah! ¡Esos los Pocahieras para adelante! ¡Ah! ¡Ah! Es fácil. Pócale! ¡No, ve... ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Noo! ¡No! ¡Eh! ¡Noooooo! ¡Mira cómo lo hice! ¡Voy, mamá, eh! ¡Ahora a usted! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Burra, compadre! ¡No, menos con limón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Compadrito, si no le cae, miñón! ¡No puedo! ¡No me cae! ¡Joder! ¡No me cae! ¿Por qué? ¡Soy amargado! ¡No soy amargado! ¡Sí, soy amargado! ¡Sí, porque ya usted baja la libra! ¿Y no le entiendo mucho? ¡No, ya te la auses! ¿Sabes lo que tú necesitas? ¿Qué? ¡Un pololo! ¡Un pololo! ¡Ya! ¡Yo no soy de ellos! ¡Usted está equivocado! ¡Shh! ¿Usted le puede presentar? ¿Qué? ¡Yo conozco mucha gente del ambiente! ¿Ahora sí? ¡Con la botota! ¡Con los jodidos! ¡Ya, ya, ya! ¡Córtela! 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 ¡De verdad! ¡Usted está equivocado conmigo! ¿Sabe a quién le puede presentar? ¡Al poeta! ¡No! ¡Ay, qué más flaquito! ¡Ya! ¡Pero los quieres seguir a los de abajo! ¡No, señor! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Pero Ernesto! ¿Por qué tú estás así? ¡Mírate, chico, cómo tú estás! No es culpa mía. Ellos me obligaron. Ellos me obligaron. Ellos me obligaron. Deja que la Vivi te vea. Tú sabes que te vas a engañar duro, ¿no? A ver, eh... No es muy así. No me rendí. No estoy pasando tan bien con los cabros. Siempre hacen lo mismo, compadre. Oye, oye, viste la... Como hay que comparese. Era... Mucha jaula para un poco loro. ¿Sí? Bueno, lo digo, pero Julio César es el... ¿Cómo logra? ¿Eh? No lo regaléis más. Pero si no lo regaléis, estoy a resistir a los amigos. Mirá. Caballero es don Nelson Pérez. Hola, soy usted. Betsy. Caballero es Carlos Albotito. No, 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 no. Betsy Camino. Segura. Segura. ¡Segura! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Ah! Disculpa, creo que me equivoqué el departamento. Mira, no sé a quién está ahí buscando, pero este departamento me lo prestó un amigo a mí, ¿ah? Y es un poquitito tarde, así que yo creo que nos va a mirar a dormir. ¡Alto! No se te ocurra abrir, por favor, no abras, porque fue... ¡Gordita, qué sorpresa!